La sangre que Cristo vertió por mí Después del Getsemaní Es la sangre de Jesucristo Que me da poder Y nunca, no nunca me faltará Cada día me ayuda a vencer Las tentaciones Que detener Es la sangre de Jesucristo Que me da poder Y nunca, no nunca me faltará La sangre que Cristo vertió por mí Después del Getsemaní Es la sangre de Jesucristo Que me da poder Y nunca, no nunca me faltará Porque sigue cada día lavándome Y también cada día limpiándome Es la sangre de Jesucristo Que me da poder Y nunca, no nunca me faltará Y nunca, no nunca me faltará Porque sigue cada día lavándome Y también cada día lavándome Y también cada día limpiándome Y nunca, no nunca me faltará 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 Y nunca, no nunca me faltará